¡Hola! ¿Qué tal amigos? En esta ocasión veremos, debido a que ya se acerca la Semana Santa, la forma correcta de cantar y tocar el Pregón Pascual. Este Pregón Solemne de la Vigilia Pascual, pues es del Camino Neocatecumenal, que fue iniciado por Kiko Arguello. Los acordes que utilizaremos son los siguientes. La menor, Sol, Do, Fa, y Mi7. Nuevamente. La menor, Sol, Do, Fa, y Mi7. Dentro del canto utilizamos tres formas distintas de arpegio y rasgueo. El arpegio es de la siguiente manera. Tocamos primeramente el bajo, la tercera cuerda, la segunda cuerda, la primera cuerda, la segunda cuerda, y la tercera cuerda. Repito, bajo, tercera, segunda, primera, segunda, tercera. De tal forma que, a velocidad, se escuchará de la siguiente manera. y aún más rápido será. Y aún más rápido será. uno de los rasgueos que utilizamos dentro del pregón es el siguiente. Para realizarlo, utilizamos la mayoría de los dedos de la mano y tocamos todas las cuerdas de forma rápida. El último de los rasgueos que se utiliza también dentro del pregón es el siguiente. Lo hago lentamente. Ahora sí, conociendo los diversos acordes y los distintos modos de arpegio y rasgueo, el pregón es de la siguiente manera. Exulten los curos de los ángeles Exulten la asamblea celeste Y un himno de gloria Aclama el triunfo del Señor resucitado Alegrese la tierra Inundada por la nueva luz El esplendor del Rey El esplendor del Rey Destruyó las tinieblas 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 Estruyó las tinieblas suene unánime la aclamación de un pueblo en fiesta el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario es justo y necesario es justo y necesario realmente es justo y necesario exaltar con el canto la alegría del Espíritu y elevar un himno al Padre Todopoderoso y a su único Hijo Jesucristo Él ha pagado por todos al Eterno Padre la deuda de Adán y con su sangre derramada por amor ha cancelado la condenativa del pecado esta es la Pascua esta es la Pascua en que se invola el Cordero esta es la noche en que fueron liberados nuestros padres de Egipto esta es la noche que nos salva de la oscuridad del mar esta es la noche en que Cristo ha vencido la muerte y del infierno retornad victorioso esta es la noche en que Cristo ha vencido la muerte y del infierno retornad victorioso o admirable con descendencia de tu amor o incomparable ternura y caridad por rescatar al esclavo ha sacrificado mal hijo sin el pecado de Adán Cristo no nos habría rescatado o feliz culpa que mereció tan grande redentor o feliz culpa o feliz culpa que mereció que mereció tan grande redentor o feliz culpa o feliz culpa o noche maravillosa en que despojaste al faraón que enriqueciste a Israel o noche maravillosa tú sola tú sola conociste la hora en que Cristo resucitó o noche o noche que destruyes el pecado o noche que destruyes el pecado y lavas que reconcilias al hombre con su Dios esta es la noche en que Cristo ha vencido la muerte y del infierno retorna victorioso en esta noche en esta noche acepta Padre Santo este sacrificio de alabanza que la iglesia te ofrece por medio de sus ministros en la liturgia solemne de este sirio que es signo de la nueva luz te rogamos Señor que este sirio ofrecido en honor de tu nombre brille radiante brille radiante llegue hasta ti como perfume suave se confunda con las estrellas del cielo lo encuentre encendido el lucero de la mañana esa estrella que no conoce del ocaso que es Cristo tu hijo resucitado 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 de la muerte que es Cristo tu hijo resucitado 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 de la muerte amén 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 Dios los bendiga.